Para el entrenador José Saturnino Cardoso, la victoria de Toluca esta noche en el Estadio Azul es un indicador de donde se encuentra parado el equipo choricero, además de que es una forma de ganar con autoridad. Justo estábamos hablando de eso en la charla, de que todos los partidos son importantes, todos los puntos son importantes, cuando uno gana te dan tres puntos contra cualquier rival, pero cuando se enfrenta a dos equipos grandes como Toluca Cruz Azul, Cruz Azul Toluca se saborea diferente, porque son dos equipos que siempre apuestan a buscar el título y eso te va marcando donde estamos parados, porque enfrentar a Cruz Azul en su cancha, ganarle, significa que tenemos autoridad y tenemos un buen equipo. Es importante y esta cancha siempre nos ha costado ganar, llevamos cinco años sin ganar, pero este grupo está comprometido y está para marcar historia y yo creo que estamos por muy buen camino, nosotros ahora aprendimos de algunos errores que cometíamos nosotros de visitante, que íbamos, arriesgábamos nosotros en poner al jugador arriba y le dábamos espacio al equipo local. Pepe Cardoso mantendrá a Lucas Lobos en la titularidad porque señaló que se lo ha ganado con el trabajo día a día. Con imágenes de Ramsés Barona, Edgar Malagón en línea con Mediotiempo.com